Tuvimos en mi tierra, en Argentina, un gran músico, un gran músico, investigador, buscador de melodías antiguas, un maestro, auténtico maestro, Carlos Vega. Hace años que se fue pa'l silencio, como decimos los paisanos, hace años que se fue don Carlos Vega, dejó una obra inmensa, tal vez más de cinco mil canciones, melodías, de todas las latitudes del país, de la Patagonia, del norte, del oeste, del litoral, de los ríos, de las selvas santiagueñas, del norte de Santa Fe, de allá de Catamarca. Y entre las cosas que recogió y escribió para guitarra, hay una melodía muy breve, muy hermosa, él la llamó Pastoral India. Era un pastor de, en La Puna, en la frontera de Argentina con Bolivia, él escuchó una tarde a un niño, a un joven, un adolescente, 15 años, 14, así contaba don Carlos. Un muchachito que tocaba su flauta de caña, su quena, al atardecer. Ya había, era un pastor, había guardado su guato de llamas y tocaba en la puerta de su rancho, de su choza. Y él estaba con el papá de este joven cerca y anotó en su cuaderno. No quiso molestar con grabador por el niño, porque podía ser tímido y dejar de tocar. Entonces anotó la melodía, el niño tocó un rato largo, una desolada melodía. Son 3.500 metros de altura, mucho frío, ese frío color gris que se mete en el cogote de los viajeros cuando uno anda por ahí. Don Carlos Vega, pastoral, india. Esta es la melodía que aprendimos de él, de él en la provincia de Jujuy. Son 3.500 metros de altura, mucho frío, ese 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 frío. Son 3.500 metros de altura, mucho frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío. Son 3.500 metros de altura, mucho frío, ese frío, ese frío, ese frío. Son 3.500 metros de altura, mucho frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío. Son 3.500 metros de altura, mucho frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío. Son 3.500 metros de altura, mucho frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío. Son 3.500 metros de altura, mucho frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío, ese frío. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.